La verdad que me dio mucha emoción y mucha curiosidad porque el Canelo es una persona muy seria, pues poco lo vemos hacer ese tipo de cosas en público. Somos muy buenos amigos, de hecho el día de ayer me llamó y platicamos, y tenemos muy bonita relación, y te digo, se me hizo muy curioso porque el Canelo es una persona muy seria, y sobre todo en público, y hacer esto la verdad que me llamó mucho la atención, y que bueno, porque la canción se ha viralizado, ha agarrado por ahí un plus, y la verdad es una canción que la gente baila mucho, y ahora pues con esta promoción que le ha dado a mi copa Saúl, la verdad que la canción va agarrando mucho más público, así que pues un abrazo a mi copa Canelo, y de verdad muchas gracias por publicarle, deseándole suerte allá donde anda de luna de miel, y pronto nos vamos a ver. Nosotros somos fanáticos del Canelo, somos amigos, aparte de amigos somos fanáticos, y ninguna pelea nos perdemos, a mi me tocó cantar el himno nacional en una pelea que tuvo en Houston, me invitó, y la verdad que fue uno de los momentos más nerviosos de mi vida, porque jamás había cantado el himno nacional en una pelea de ningún tipo, y tuve la oportunidad y el honor de que me invitara el Canelo, y pues la canté, canté el himno nacional, afortunadamente no se me olvidó, pero sí, sí, definitivamente el Canelo ahorita es el número uno, y pues le queda mucho tiempo, muchos años para seguir siendo el número uno, y aquí tiene siempre un fanático y un amigo de corazón, y no solamente yo, sino todos los compañeros.